Hola, soy Aria y vais a escuchar el primer single de lo que será mi primer disco, que se llama Espiral. No estoy atada y a nada, y tú enredado en una espiral, el tiempo moja y me cala, y tú atrapado en el temporal, no sé cómo no quieres escapar. No sabes cómo pude ser capaz, no sé muy bien qué me pasa, no es suficiente ya para mí, para mí, para mí. No sabes bien qué te pasa, no es suficiente ya para ti, para ti, para ti. Oh, 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 y tú enredado en una espiral. Y tú enredado en una espiral Nunca espiré a la mañana Necesité que fuera especial Se me cuelan las arañas No queda nada donde agarrar No sé cómo lo puedes soportar Estoy cansada, quiero despertar No sé muy bien qué me pasa No es suficiente ya para mí Para mí, para mí No sabes bien qué te pasa No es suficiente ya para ti Para ti, para ti Oh, 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 oh Y tú enredado en una espiral Oh, oh, oh Y tú enredado en una espiral No sé muy bien qué me pasa No es suficiente ya para mí No es suficiente ya para mí Para mí, para mí Oh, oh, oh No sabes bien qué te pasa No es suficiente ya para ti Para ti, para ti, para ti Oh, 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 oh Y tú enredado en una espiral Y tú enredado en una espiral